Hola, ¿qué tal amigos? Muy contenta conociendo a parte del elenco de esta gran puesto de mi escena, Noche de Reyes, me encuentro con Antonio Alcantar. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muy afortunado, es un montaje increíble y la pasamos muy bien, la verdad, espero que el público también lo haga. Sí, créanme que se nota cómo lo disfrutan en el escenario. Los invito a todos a que vengan los viernes, sábados y domingos a los amigos de Entérate con Aileen. Aquí estamos en el foro Shakespeare, 8, 6, 8 y media y 6. Perfecto, hoy vamos a poner aquí todos los datos de las funciones, los días, los horarios y todo, para que ganas a la piel. Muchísimas gracias y todo el éxito del día. Gracias. Todo bien. Gracias. Ellos son nuestros gemelos, los arrastró un huracán. Tienen problemas de orden sexual, como son extranjeros y no tienen dinero. En mi vida nos vamos a adorar, si la música es el movimiento de amor. Oh, Jesús, las vidas, la vela, las razas de la pente, la paz y más. Oh, Jesús, las vidas, la vela, las razas de la pente, la paz y más. ¡Eres torcido! ¡Más y más! ¡Cóndena indica! ¿Ya? Un emperenido amante. Deja que me apuesten en mi caja. Apresura, te aliento, fe de mí. Muero muerto de amor por mi amada. No quiero amigos que vengan a verme. ¡Más y más! 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 ¡Más y más!